Ustedes están tocando en el salón Yo me quedo aquí Platicando con esta nena que rica está No quiero irme con ella al más allá Si acaso por mi pregunta digan que estoy Que estoy en el más allá con el sabor Si acaso por mi pregunta no lo digan bien Digan que estoy Que estoy en el más allá con el sabor Entre ustedes se están tocando en el salón Yo me quedo aquí Platicando con esta nena que rica está No quiero irme con ella al más allá Si acaso por mi pregunta digan que estoy Que estoy en el más allá con el sabor Si acaso por mi pregunta no lo digan bien Que estoy en el más allá con el sabor Voy a formar mi bebé Al más allá con mi nena Yo quiero irme otra vez Al más allá con mi nena Voy a formar mi bebé Al más allá con mi nena Que estoy en el más allá con mi nena Que estoy en el más allá con mi nena Que estoy en el más allá con mi nena Voy a formar mi bebé Al más allá con mi nena Yo quiero irme otra vez Al más allá con mi nena Yo voy a formar la plena más buena Al más allá con mi nena Para que lo bailen morena Al más allá con mi nena Que estoy en el más allá con mi nena Y yo quiero irme otra vez